Voy a cantar a mi estilo, sé que mi voz no es muy buena Pero le canto con gusto al señor Pedro Rivera Gallo Grande de Jalisco, ha cantado donde quieras A inicio de los sesenta, desde la barca salió Buscando una mejor vida, hasta Hermosillo llegó Conoció a Rosa Saavedra y con ella se casó Diciembre sesenta y ocho, su esposa e hijos con él Llegaron hasta Long Beach, Jenny estaba por nacer Jóvenes y enamorados, veían sus hijos crecer Venía y regresaba Frendo, en el campo trabajó Más tarde entró de cantante y con suerte le atinó Componiendo sus corridos y en cine participó Pedro logró establecer su sello cintas acuario Le grabó a Chalino Sánchez, Graciela y voces del rancho Algunos por mencionar, y Canelos de Durango Su talento del mejor, lo llevó a ser gran estrella Se presenta en Nueva York, también lo he visto en Las Vegas Chicago, Phoenix y Atlanta, a México va y regresa Poco a poco llegan lejos y ni guaraches te quedan Es un dicho del viejón, ejemplo pa' quien lo entienda Le cante su trayectoria al señor Pedro Rivera ¿Qué tal Don Pedro? Aquí su amigo Bernardo Chávez Este, pues para sudarlo y hacerle la invitación Para que cuando guste venir aquí a mi rancho Rancho el Abandonado, aquí será muy bien recibido Este, nos echamos unas barrosas Y por aquí andan unos toretitos Que este, a la nada pues los arrimamos a Bramadero Y los hacemos, este, barbacoa Hay unas potranquitas también por ahí Y con suerte también las hacemos relenchar ¿Qué le parece? Ándale pues la invitación ya, ahí quedó Y esperamos pronto verlos por estas tierras Hasta luego viejón, cuídese